Los retos de la educación en Morelos, la inversión histórica que se ha logrado inyectar en los últimos tres años en Morelos para la infraestructura, así como los esfuerzos para lograr una mayor cobertura, son algunos de los temas que se abordaron en un encuentro entre autoridades, directores y rectores de instituciones educativas que presentamos en el programa especial. Visión informativa. En Morelos, la mejor inversión es la educación. Miércoles 24 de agosto, 21 horas. Domingo 28 de agosto, 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.